Y 15 incendios forestales se han registrado en los últimos días en municipios del norte de Nariño. Dos incendios aún están activos en el municipio de Taminango. El incremento de incendios forestales en diferentes municipios de Nariño genera preocupación en las autoridades de bomberos, en donde además se vive una compleja situación por la escasez de agua por el intenso verano. Un registro de 15 incendios forestales, de los cuales 10 los hemos atendido en el municipio de Pasto, 5 en otros municipios como el municipio de Pumitara, el municipio de La Llanada, en la parte de Sotomayor, hemos tenido Chachahui y hemos tenido también reportes en el sur del departamento. Actualmente no se conoce el número de hectáreas afectadas por las llamas, pero se inició un censo por parte del Comité Departamental de Emergencias. La temporada seca contribuye mucho a que se presenten incendios forestales, ausencia de agua en algunos sectores, tenemos el viento que hace que se propague más rápido, pero también algunos hábitos o costumbres en la gente como generar quemas controladas, esto es digamos que de las causas más comunes. Los fuertes vientos avanzan y amenazan los cultivos de pancoger, los socorristas de los municipios no cuentan con los elementos necesarios para contrarrestar las llamas. Gracias. 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 Gracias.